Silvana Ginocchio, la representante de Catamarca más habló en el recinto. Propios y extraños reconocen que 2022 fue un año de baja productividad en el recinto de la Cámara de Diputados. La cantidad de leyes aprobadas fue la menor en mucho tiempo y el número de sesiones resultó verdaderamente reducido, apenas 14. Más 12 minoría. Una cantidad infrecuente para un año no electoral.